Bueno, hoy vengo con una introducción feminista, señores. Feminista. Hoy me voy a dedicar porque nos han dicho, por ahí en la calle, che, pero están muy machistas, toda la historia, que las minas, que esto, que yo lo otro. Bueno, resulta que mi breve infancia, yo tuve una infancia muy breve, que fue entre los 1 y los 4 años. Después tuve que salir a trabajar, ingresar a esas cosas, a los 5 años yo trabajaba. ¿Qué? No, ¿por qué me hacías así con esa cara? Bueno, no, no, es verdad, pero... Bueno, viste que los chicos siempre se quieren acostar después que sus padres. Esto es como una constante, de generación en generación los chicos. Salvo en casa, que papá roncaba tanto, que si no te dormías a las 9 de la noche, no podías dormir más. Claro, exacto. Y a partir del ronquido de papá, que era como un motor de lancha permanente, se me ocurrió que dicen que el trastorno del ronquido lo sufren tantos hombres como mujeres. Ajá. Pero en general putean las mujeres. Sí, sí, claro. Yo no necesito ningún tipo putear. ¿Será porque le da un poco de vergüenza al tipo reconocer que su novia ronca? Es muy feo. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo le digo. Porque después de una noche idílica donde charlas con la chica, te hacen conquista, te quedás a dormir. Exacto. Y de repente vos te quedás mirando una peliculita así, y ella se duerme. Sí, sí, sí. Y de repente escuchás el... Sí, sí, sí. ¡Mmm! No es muy erótico. No, para nada. Reconozcamos que no es muy erótico. Para nada. No es erótico esa historia del... Porque para colmo lo hace... Claro, porque hay distintos tipos de ronquidos. Está el... Sí, sí. Está el... ¿Viste? La bestia humana. ¿Viste? Eso no. El Sikorsky. El Sikorsky. Dicen que el 45% de los seres humanos menores de 40 años ronca. Dicen que luego de los 70 años, 8 de cada 10 personas ronca. O mueren, claro. Y dicen que luego de los 80 años no hay estadística porque como uno de los dos es sordo, no escucha que el otro ronca. Qué buena esa. Pero parece ser que ronca todo el mundo. En general afecta más a los hombres y han surgido algunas cuestiones populares como por ejemplo esto de la pelotita de tenis. Yo nunca lo entendí bien. ¿Cómo es eso? La pelotita de tenis que dice, pero no probaste con la pelotita de tenis. Pégale con una raqueta. Claro. Llegado el caso. ¿Qué pelotita de tenis? O por ejemplo una buena descarga eléctrica. Eso va. Eso, yo creo que picañarle los dedos al tipo para que deje de, viste que hay tipos que lo hacen como una ballena, viste, que es una inspiración larga y arriba hacen como un motor doble. Claro, claro, claro. ¿Has visto eso? Cuando la diante. Sí, sí. ¿Viste? ¿No lo has escuchado? Al doble. Es terrible, es terrible. Y dicen que a veces se pierde el amor. En realidad el amor se pierde casualmente cuando usted empieza a roncar. Nadie puede estar enamorado por que usted tenga cuatro o cinco doctorados y sea digno de una admiración terrible. Una persona que lo ve roncar de esa manera como una cosa que la han, no sé, aguijoneado. ¿Qué se puede decir? Como una ballena que la han arponeado. Una motosierra. Claro, con algo desafilado, decimos, un animal. Por eso cuando las mujeres van al médico y consiguen que el marido se ponga eso que le abre, viste, las fosas nasales. Sí, sí. Ahora te lo ven de sprayer por televisión. Sí, dámela, dámela. Le dice, doctor, mi marido le pasa esto. Y el tipo los mira, los doy, le dice, su marido sufre de trastorno de sueño. No, trastorno de sueño tengo yo. Hijo de puta, duerme perfectamente. Hijo de puta, duerme perfectamente.